¿Cómo está usted? Omar, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a todos. Estamos en la estación de trenes de la calle Corrientes, frente a la Plaza Alberdi. Aquí desde el día viernes, este grupo de personas que ustedes ven, han venido el viernes, bueno, el sábado no, porque fue feriado, el domingo obviamente no, vinieron ayer lunes, han venido hoy de vuelta y no tienen respuesta si van a poder acceder o no a los boletos para poder viajar desde Tucumán hacia Retiro. La mayoría tiene previsto viajar a la estación de trenes de Retiro en la ciudad de Buenos Aires. No vendieron los boletos el viernes, no los vendieron ayer, pese a que muchos han venido en horarios de la madrugada. Vamos a ver, porque hay una promesa de que se van a habilitar las ventas hoy. Nosotros intentamos, Omar, por internet y no hemos podido tampoco. El sistema te permite acceder hasta un cierto punto y después directamente aparece una notificación de que no hay pasajes disponibles. Hay gente que necesita viajar ahora en el mes de abril, el retorno en mayo y tienen esa incertidumbre que me dicen que este problema no es de ahora, sino ya viene desde hace un tiempo así. Por supuesto, cuando se hace más visible es cuando la demanda es mucho mayor, que se da en el mes de diciembre y que hemos hecho coberturas también y que había problemas, no porque no se vendían los boletos, sino porque se acababan rápido, pero ahora directamente no están vendiendo los boletos y hay una incertidumbre. ¿Cómo está, amigo? Buen día. Buen día. ¿Qué pasa que no venden los boletos? ¿Qué le dijeron? Bueno, desde Buenos Aires dice que manejan el sistema y bueno, hasta que no habilitan el sistema desde Buenos Aires para la venta de boletos, no se comienzan a vender. Mientras tanto, la gente que viene desde distintos lugares, no solamente de acá de la ciudad, sino del interior de la provincia, está esperando acá desde altas horas de la madrugada y a veces pierde el día porque no se abre la venta. De hecho, hoy no saben si van a vender, les prometieron, pero no están seguros que sea así. Claro, uno tiene que venir día por día a ver en qué momento se abre el sistema y comienzan a vender. O sea, nunca hay un aviso previo y el sistema de venta se maneja desde Buenos Aires. O sea, que la gente que pone la cara acá que son los empleados del ferrocarril y bueno, no nos puede informar nada porque ellos tampoco tienen la información. Usted me decía, es habitual que usted viaje entre a Buenos Aires y esto no es de ahora, viene pasando desde hace un tiempo. No, este sistema de venta lo están manejando desde hace mucho tiempo. Yo hace por lo menos 5 años que vengo viajando y siempre es lo mismo. Es más, usted puede conseguir, suponemos que consigue hoy para viajar a Buenos Aires pero tiene después que esperar otra venta para volver en mayo, me decía. Claro, claro. Siempre la venta está dentro del mes. O sea, que si yo vengo a mediados del mes para sacar para ese mes y tengo la vuelta, por ejemplo, desde Buenos Aires para el mes próximo, así sea el primero o segundo día del mes próximo y hasta que no se habilite la venta del mes siguiente no puedo sacar la vuelta. Y acá un señor, él me comentaba, usted preguntó recién, ¿vino a don Remis, verdad? Sí. ¿Usted dónde vive, señor? Yo vivo en el barrio empresario de Lena White. Bueno, de ahí hasta Sevil Pozo, ¿cuánto le cobra el reviso? Sí, el Remis me está cobrando 2.000, 2.100 pesos. O sea, ¿le sale más caro el Remis de casa a Sevil Pozo? No, de los pasajes a Buenos Aires. Que entrena a Buenos Aires. Exactamente. ¿Y después tiene que volver? Y después tengo que volver, así. O sea, son 4.200 pesos. Exactamente, sí. ¿Que tiene que gastar en Remis? Sí, exactamente, ese. Ese tengo que pagar, abonar. Bueno, muchos son jubilados aquí, ¿no? Sí, mucha gente. Mucha gente jubilada, sí. ¿Mucha gente jubilada? Sí, mucha gente jubilada. Porque precisamente el jubilado tiene un beneficio sobre el precio del boleto y por supuesto busca sacar el boleto en el tren por ese motivo. Pero resulta con el gasto que dice el señor y bueno, al final termino perdiendo el descuento que me hace el tren. Exactamente. Y hasta más, hasta más. 4.200 pesos en Remis, claro. Bueno, vamos a ver si finalmente, bueno, arranca la venta hoy. Si estas personas que vienen, vinieron el viernes, vinieron ayer lunes, ayer lunes estuvieron desde la madrugada, se quedaron hasta la tarde, estuvo Mariana Romero aquí hablando con ellos y fue el momento en el que un empleado salió y les prometió de que hoy iba a arrancar la venta. Arranca a las 7 de la mañana la venta y esperemos, bueno, que así sea porque están esperando y poder viajar muchos a ver a la familia, a hacer algunos trámites en Buenos Aires y esta incertidumbre de no saber si van a tener o poder acceder al boleto del tren o no. Bien. Bien.